¡Chavarría! ¡Chavarría! Si se mete en fienda Se mete en fiesta Se mete en fiesta Coleccionista Buenas mil tejadas y chavarrías Digo chavarrías Que lo digo yo Digo chavarrías Que lo digo yo Dónde está la antigua Yo lo gato todo Yo lo gato todo Dónde está la antigua Bárbaro Chavarrías Digo chavarrías Que tiene un amigo Lo recordarán Al Brasil la antigua Lo recordarán Lo recordarán Al Brasil la antigua Música 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 Música